Es así, sí, efectivamente. Estamos ante una situación no de mal tiempo, pero con cierta humedad que ya en lugares como San Rafael, por ejemplo, reduce la visibilidad. Así que hay presencia de neblinas y bancos de niebla hacia el sur de la provincia, no en el tercio norte de la provincia de Mendoza, donde encontramos poca nubosidad, una temperatura que varía entre los 8 o 9 grados que tiene San Martín, Junín, Rivadavia, y los 11 que tenemos nosotros, acá con cielo parcialmente nublado. Pero sepan que si se van hacia el este, hacia la provincia de San Luis, ahí el panorama es más complejo todavía, porque hay precipitaciones en forma de lloviznas, intensas en Villa Mercedes, un poco más intermitentes en la capital, Puntana, pero hay abundante nubosidad, con aire muy húmedo. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros para acá, para Mendoza, para los próximos días? Esperamos tiempo bueno, Ornela, esperamos tiempo bueno, esperamos una temperatura que no va a ser desagradable, teniendo en cuenta la época del año que estamos transitando, ya promediando el otoño. No detectamos por ahora ninguna incursión de aire polar que intensifique esta situación de bajas temperaturas a corto plazo, por el contrario, estamos esperando temperaturas máximas que entre el día de hoy y el viernes van a estar entre 21 y 23 grados, y si tenemos que sospechar de inestabilidad, tendríamos que pensar en el día sábado, con el próximo momento de tiempo inestable en la provincia de Mendoza. Hasta entonces va a estar bueno en general y con temperaturas que van a estar levemente, pero por encima de los 20 grados. Muy bien, 10 felicitados, carita feliz para usted, Peter. Muchísimas gracias y nos reencontramos a las 8, ¿le parece? A mí me parece perfecto, bienvenido, te extrañábamos también, un beso enorme a Noelia, por supuesto, que se reemplazó de manera excelsa, así que un beso enorme para ella. Ricardo, Tanito, un placer saludarlos también a ustedes. Bueno, acá te manda, le manda, le pido perdón, le manda saludos también a Rodolfo, que está con nosotros, se ha incorporado a la mañana.